Arrancaron las finales de la Liga Telmex del Cel de Básquetbol teniendo como sede Querétaro. La primera fecha se vivió en el gimnasio multiusos del Parque Querétaro 2000 con tres días de actividad. Dicha liga tiene 14 años impulsando el deporte ráfaga y del 1 al 3 de diciembre se vivirá la segunda fecha, también con tres días más de actividad. El evento reúne a más de 850 jugadores. Querétaro participa con equipos de 11 a 16 años. Deportes RTQ ¡Suscríbete al canal!